¡Bien! 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 como un campeón como podéis ver en plan camisetas esta es la zona de edición conceptos, tiendas y todo eso hay otros me parece un parán que guay si me tengo un par state mario al suelo vas vamos ya 2 3 4 4 4 5 6 7 7 9 10 11 12 19 20 16 17 17 24 Gracias.